A pesar de varios intentos a lo largo de la historia por penalizar el ritual, el sati fue finalmente prohibido por los británicos en el año 1829, y cuando India consigue su independencia en 1947, la prohibición se mantuvo. A pesar de eso, existió un caso muy bien documentado de la joven de 18 años, Rup Kangwar, quien en 1987 fue engañada mediante sustancias psicotrópicas e inmolada por un grupo de hombres, luego del fallecimiento de su esposo. Como resultado de este incidente, se terminó aprobando una nueva y más férrea legislación en contra de esta práctica y de las personas que obligan o alientan a realizarla. Sin embargo, en nuestros días, algunas viudas optan por seguir los pasos de la diosa sati, registrándose al menos cuatro casos aislados de este rito en el siglo XXI.